Gracias a todas y todes por haberse conectado hoy y estar acá acompañando esta actividad que ha surgido a raíz de la iniciativa de varias personas de distintos lugares del país que estamos, no preocupadas, pero sí tratando de ocuparnos de cómo seguir trabajando al interior de los sistemas judiciales en estos tiempos en los que la pandemia es una realidad que cada vez está más cercana a nosotros y en el ámbito específico de la justicia penal con la particularidad de que buena parte de nuestro trabajo o el producto de nuestro trabajo en definitiva se ve cuando hacemos juicios y damos sentencias. Sobre todo en los sistemas que tienen una dinámica de más presencia de la oralidad esto en estos últimos tiempos, en estos casi tres meses que llevamos de cuarentena se ha visto un poco diferenciado en lo que es la etapa previa al juicio donde los distintos sistemas y las distintas provincias han ido incorporando tecnologías como esta que tenemos hoy, como JITS y otras plataformas y otros métodos pero después de casi tres meses de estar en esta situación empieza a hacerse cada vez más necesaria y más presente la pregunta sobre qué hacemos con los juicios y cómo hacemos los juicios en esta nueva realidad que aún cuando volvamos a la actividad presencial y eso creo que es algo que estamos viviendo también en muchas de las provincias que han ido retomando en cierta medida la normalidad lo vemos incluso en los anuncios de las autoridades gubernamentales la nueva normalidad nos llama a nosotros y a nosotras a pensar en nuevas formas de presencialidad alrededor de estos temas es que veníamos conversando con un grupo de gente por eso esta es una actividad absolutamente horizontal y sin auspiciantes o patrocinadores sino que ha tenido que ver con iniciativas que por suerte van desde el Chaco hasta Chubut pasando por Tucumán, por Neuquén, por Río Negro solo como provincias que están y provincias de Buenos Aires también que están tratando de representar distintas miradas algo que hemos estado conversando mucho ha tenido que ver en estos grupos de WhatsApp o por distintas vías con las distintas realidades que tenemos a nivel nacional y como no podemos plantear una solución uniforme o una negativa uniforme o un dogma uniforme porque desde la configuración de nuestros sistemas procesales las exigencias puntuales que tenemos a nivel laboral hasta las posibilidades reales que tenemos de acceso a la tecnología y de continuar adelante con el trabajo de una forma lo más cercana posible a lo que hacíamos con anterioridad a la cuarentena hay variaciones por eso hoy vamos a tener dos rondas de intervenciones una primera ronda donde desde distintas provincias nos van a contar qué es lo que se ha venido trabajando qué están pensando cuál es la experiencia que han tenido en los casos en los que han tenido experiencias concretas vinculadas a los juicios y cuáles son los desafíos que visualizan por venir donde va a estar Chaco, Chubut, Neuquén, Río Negro y Tucumán y una segunda ronda donde hemos invitado a Leonel González, Nicolás Esquiabo, Mario Juliano y María Luisa Esquetino que van a dar una intervención un poco más general hablando desde las áreas que vienen reflexionando y que vienen trabajando desde cuestiones quizás más vinculadas con el manejo y administración de la prueba desde el punto de vista de Nicolás la visión genérica sobre el continente que tiene Leonel por estar en el CEJA y estar compilando esto el debate concreto que viene sosteniendo Mario en redes y en distintos espacios sobre la necesidad de empezar a repensar nuestra actividad hasta la cuestión más administrativa de organización que está de la mano de Buki Esquetino que es directora de una oficina judicial yo a partir de acá me voy a llamar a silencio voy a ir siguiendo lo que ustedes escriban en el chat les voy a mantener los micrófonos cerrados a todas las personas salvo a quien esté exponiendo para evitar ruidos ambientes y por ahí en este ámbito que es más difícil para todos tratar de que nos escuchemos y como les decía voy a ir siguiendo el chat para que si hay preguntas irlas compilando y al finalizar sí vamos a hacer una apuesta en común y si alguien quiere tomar la palabra ya sea levantando la mano en su usuario con el que está participando o haciendo una reacción en la pantalla les vamos a dar también la palabra sin más voy a dejar con ustedes a Víctor del Río de Chaco que es nuestro primer expositor esta tarde muchas gracias Víctor tus 10 minutos empiezan a correr Leticia, gracias a todos la verdad que es un placer estar con ustedes compartiendo y bueno, sí, lo que vamos a hacer un poco compartir lo que venimos compartiendo en algunos chats un poco preocupados de cómo llevar adelante de la realidad de cada provincia esta complejidad de la pandemia del COVID-19 la provincia de Chaco no, a diferencia digamos, la única diferencia empezamos antes de la cuarentena y me parece que la vamos a seguir más dura después empezamos una semana antes recuerden que los primeros casos aquí de contagios fueron en la ciudad de Resistencia actualmente en esta semana se ha decretado un asueto administrativo se ha decretado la cesación de toda actividad solamente la actividad de emergencias médicas y solamente fuerzas policiales hemos vuelto, diríamos no lo van a poner así pero diríamos que estamos en una fase 1 nuevamente Resistencia está en la gran complejidad en el tema del contagio comunitario así que bueno, íbamos avanzando y ahora de vuelta esta semana nos paramos y seguramente el Superior creo que por allí estará conectada alguno de los ministros la doctora Valle que es Ministra del Superior Tribunal de Justicia seguramente y decidirá cómo seguimos hacia adelante de hecho esta semana nosotros teníamos fijadas audiencias todas ellas virtuales preparándonos para lo que se venía como creo que el resto de la provincia en los primeros tiempos nosotros lo hemos realizado un sinfín de medidas el Superior dispuso primero una feria judicial que duró unas semanas y después nos convocó a todos a trabajar en dos modalidades diferenciadas una en una forma presencial los jueces y funcionarios ministerios públicos defensorías fiscales asesores de menores y con trabajo presencial aquellos que no están en factores o en sectores de riesgo y el resto de los jueces lo hacen en forma remota desde su domicilio también digamos esto que hablamos de la virtualidad y la capacidad de cómo aplicamos los medios informáticos la forma de gestión de los procesos judiciales yo en esto siempre digo que en realidad todavía no hemos hecho la transformación a verdaderos sistemas informáticos sino que solamente utilizamos la informática con un soporte muy mediocre digamos no porque no lo quieran hacer los departamentos de tecnología sino que los operadores utilizamos una herramienta muy antigua lo cierto es que tenemos que ver realidades distintas como realidad también fue el contagio en la provincia de Chaco Resistencia tiene una realidad distinta en el interior de la provincia que estuvieron bastante bien hasta estos últimos días estuvieron bastante preservados del contagio con lo cual la dinámica de ellos fue un poco más fluida no obstante todos reguardándonos en las condiciones de cuarentena y aislamiento social obligatorio el superior dispuso que sean las cabezas de cada unidad funcional las que estén a cargo de las unidades funcionales quiere decir que solamente se exigió que tengamos trabajo presencial por temporadas por semanas de acuerdo a cada jurisdicción algunos jueces algunos fiscales algunos defensores asesores que no estaban en los sectores de riesgo y turnándose para atender en sus respectivas dependencias judiciales significó a su vez que se nos conectó a todo el resto a todos los jueces y todos los funcionarios de la primera subconscripción tenemos una conexión remota a través entramos indirectamente en los sistemas en los expedientes electrónicos el sistema penal en resistencia tiene una denominación que se domina SIGI que es un sistema integral de gestión de la información y tenemos el expediente electrónico y justamente este año el superior ponía en funcionamiento todo el expediente digital electrónico en el resto de la provincia así que esto la pandemia no solo normalmente nos paró en esto sino también nos paró en la práctica en la significividad en los juicios por jurado yo estaba en esa semana que se decidió la cuarentena estaba por realizar mi primer juicio por jurado después de tanto esfuerzo y peleas así que bueno estábamos todos listos y ahí se quedamos ya estaba la audiencia de Bordir y la realización de la audiencia de juicio y quedamos ahí sin poder realizarla no obstante esa primera etapa que fue un periodo de feria el superior luego dispuso esta forma de trabajo en forma presencial o remota en un sistema llamado a todos exceptuando a la concurrencia al personal judicial y esto quiero contarlo porque me parece que algo muy noble que llevaron la carga digamos de llevar el sistema judicial los funcionarios de mayor jerarquía y los trabajos que realizan los empleados desde su casa protegiéndolos primitariamente a ellos y ellos trabajando en horarios laborales pero desde su casa evitando de esta manera que se propague el contagio en nuestras dependencias judiciales esta modalidad significó a todos enfrentar un sistema totalmente nuevo bueno lo primero que hicimos es acudir a la virtualidad y lo hicimos como creo lo han hecho todos estableciendo algunas cuestiones que eran básicas primero para solucionar el gran problema de emergencia carcelaria como todas las provincias tenemos también un sistema de saturación de personas privadas de libertad y la verdad que estábamos hablando un poquito antes yo quiero decir que muy bien se trabajó con el servicio penitenciario provincial de hecho creo que hasta hoy el servicio penitenciario provincial no tiene detenidos con COVID-19 y creo que tampoco su personal sí existieron muchos contagios en las comisarías las dependencias donde teníamos personas alojadas a disposición de jefatura de policía y tenemos muchos policías ya contagiados así que también bueno se trabajó muy fuerte con el tema de en conjunto se trabajó muy bien en conjunto con el gobierno para establecer ciertos criterios hoy tenemos ya unos protocolos muy claros y muy firmes entablados entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud Pública logrando generar también algunos criterios que trabajamos en conjunto se ha conformado un comité de crisis conformado por el Poder Judicial y hemos solucionado bastante y digamos estuvimos también en el mismo problema que tuvieron todo el resto del país con esta reacción de los medios periodísticos que se entraban que habíamos liberado turbas perdón de asesinos a la calle y esto no sucedió fueron muy pocas las prisiones domiciliarias se dieron prisiones domiciliarias a las personas que estaban en grave situación de riesgo y realmente hemos articulado distintas formas para poder monitorear ya que no tenemos ni pulsera no había posibilidad de conseguir nada así que hicimos todo un sistema también virtual a través de teléfonos y de sistemas de comunicación para verificar y controlar las prisiones domiciliarias no obstante en este tiempo se hicieron hace poquito sacó el Superior Tribunal de Justicia una voy a leer algunos de los datos se dictaron en este tiempo desde que se decretó la cuarentena 188 sentencias y se realizaron 107 audiencias se dictaron más de 299 interlocutorios hasta el 6 de junio o sea que esto es un número que ya se ha superado delgadamente y esta audiencia la verdad que hubo un empeño con mucha creatividad que es lo que se nos exigió se nos exigió en las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia creatividad y un sentido de solidaridad y eso lo hicimos estuvimos tratando de dar respuestas sobre todo primero el sentido de humanidad para responder prontamente las razones de salud de las personas privadas de libertad y hacer una ecuación apropiada y finalmente ahora ya estamos en otro trabajo que es ponernos la mirada hacia adelante ver cómo vamos a realizar lo que nosotros vemos muy distante todavía salir de esta cuarentena nosotros en el Chaco o por lo menos en Resistencia vemos que viene para largo así que estamos pensando si bien estamos trabajando tenemos el teletrabajo tenemos el expediente en línea tenemos la presentación de un sistema indio donde todos los abogados presentan escritos hoy estamos pensando cómo vamos a realizar los juicios de hecho se realizaron tres juicios por audiencias virtuales dos en la circunvisión de Villa Ángela la semana pasada se realizó un juicio correccional la doctora Curay llevó adelante un juicio si quieren después lo charlamos las modalidades y lo que estamos trabajando que creo que es muy muy interesante para compartirlo a través del Superior Tribunal de Justicia del Centro de Estudios Judiciales la señora Presidenta la doctora la Presidenta hizo una reunión con la parte civil y la ministra doctora Valle hizo una reunión con los penalistas y estamos trabajando en conversatorios de prácticas ¿qué estamos haciendo? buscando las alternativas para hacer los juicios con ciertas condiciones que aseguren los principios de mediación concentración contradictorio y sobre todo la publicidad y dos cositas nomás quiero decirte de esto el Superior sacó un anexo un protocolo de prácticas para audiencias virtuales y nos dice allí algo que me parece muy interesante se cambia la sala física por un espacio virtual dice se cambia nos dice el Superior se cambia la sala física por una sala virtual donde se reúnen los intervinientes después para resolver el tema que lo haya convocado y hay dos o tres principios que me parece nos hace ver que tenemos que velar por garantizar una prestación de servicios de justicia y por mantener el aislamiento social y preventivo pero nos pide algo muy interesante que signifique un reforzar la oralidad de nuestro sistema acusatorio apuesta a un claro compromiso con oralizar sabemos todos la tentación que salta en estas situaciones de volver a sistema de crédito nosotros tenemos un sistema si bien un sistema un protocolo de procesal de primera generación que hemos tratado de hacer mucha fuerza en estos últimos años a convertirlo en un sistema oral con lo cual nos dice el superior evitando retrocesos por escrito en el anexo evitando retrocesos prácticas sustentadas en el papel o inexorablemente presenciales nos dice que comencemos a trabajar en los procesos judiciales iniciados y terminemos las causas que ya están en trámite y atendamos las razones que están de urgencia y nos reafirma afianzar el principio de la realidad que nos permita asegurarlo en manera remota mediante las herramientas tecnológicas actuales obviamente que es un compromiso donde nos llaman nos exigen buena fe por supuesto lealtad y hay un término me pareció muy interesante que lo dicta el superior y dice solidaridad o sea hoy debemos exigirnos yo sé que se me termina la exigirnos estos elementos para trabajar y después si quieren contamos alguna de las experiencias de los tips que estamos generando en nuestros conversatorios tips para ver cómo responder ante cada audiencia que tengamos de juicio cómo dar respuesta para sofocar o satisfacer alguna de las muchas dudas que tenemos con respecto a la violación de la inmediación gracias creo que respeté el horario perfecto Víctor estoy mirando el reloj pues si no seguido no 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 lo tuyo impecable ni siquiera te tuve que cortar el micrófono bárbaro muchísimas gracias Víctor ahora le voy a dar la palabra a Marcelo Catalano Gustavo Yarzún que están juntos son defensores públicos de Chubut e Ivana González que es jueza en Chubut también ellos vamos a ver cómo se dividen los 10 minutos me dijeron que primero Marcelo y Gustavo y después Ivana toma la palabra Marcelo no sé si estás por ahí Hola ahí estamos sí buenas tardes a todos en primer lugar bueno me voy a presentar soy Marcelo Catalano abogado junto de la defensa pública de Sarmiento de la provincia de Chubut y primeramente agradecer a Leticia y a la gente que ha organizado esto por permitirnos compartir nuestra experiencia a Ivana González jueza del Trelew que también nos invitó muy amablemente así que bueno la experiencia nuestra ha sido desde los inicios porque apenas apenas inició la cuarentena el 19 de marzo escasos siete o ocho días tuvimos un primer control de detención y apertura de investigación que es el sistema acusatorio que como inician acá el proceso penal en Chubut bueno me tocó en ese momento hacer mi primera experiencia como una audiencia video audiencia obviamente desde mi domicilio el juez estaba en el suyo y el fiscal en el propio y el imputado en la comisaría bueno obviamente o no sé si tan obvio pero la situación fue bastante anormal desde el punto de vista de que la situación natural nuestra es estar en una sala de debate es tener un contacto directo con el imputado es poder entrevistarlo en forma privada es poder exponer las cosas frente al juez y controvertir y en el contradictorio frente al fiscal bueno esta situación obviamente fue un poco irregular por decirlo de alguna manera sin perjuicio de eso y más allá de lo aleatorio de algunas circunstancias de los problemas a veces de conexión bueno fuimos tratando de superar a lo largo de estos tres o cuatro meses que llevamos de cuarentena estas situaciones ahora bien lo que sí hemos tenido claro con el defensor con el doctor Uyarzún mi colega que está acá junto a mí es cuál es nuestro digamos cómo hemos entendido la situación digamos la incomodidad que podamos haber tenido nosotros como profesionales la hemos dejado de lado frente a la situación propia de dar una respuesta al imputado en el sentido de las garantías y de nuestro trabajo básicamente y de garantizar la mejor dentro de nuestras posibilidades la mejor defensa al inicio sobre todo del proceso desde lo personal y profesional obviamente yo digamos entiendo como lo dije lo natural lo natural es estar en una sala de debate ahora bien esta situación de excepcionalidad merece también un trabajo excepcional podemos ir lo que creemos que podemos ir buscando alternativas para mejorarlo siempre lo creemos de esa manera en la medida que podamos entender que la emergencia sanitaria también merece medidas de seguridad sanitaria esto es una opinión personal entiendo yo que en la medida que podamos podemos en las salas de debate tener también seguridad sanitaria para ir dejando de lado alternativas como puede ser la virtualidad esta es una opinión y lo entiendo porque nos pasa con Gustavo con Gustavo Yasun que hay algunas situaciones que entendemos que digamos que que no son las las adecuadas a ver la entrevista privada con el imputado desde un whatsapp o desde una video audiencia un video whatsapp no es la normal yo a veces no sé en cuáles son las condiciones propias en las que están en esa sala cuando yo le estoy haciendo esta entrevista privada si el policía que lo detuvo está frente a él si se siente condicionado de la misma manera que otras cuestiones aleatorias como pueden ser la obtención en buenos términos de el sumario preventivo que nos permite establecer cuáles han sido las condiciones de su detención qué elementos de cargo tienen para esa imputación cómo evaluarlas eso obviamente lo estamos siempre tratando de mejorar con la fiscalía de que al principio eran a través de fotos de whatsapp que apenas si se leían a hoy que nos permiten que las escanean y me las mandan escaneadas a mi correo electrónico bueno todas estas cuestiones que tenemos que ir ajustando y esto es lo que hemos logrado a lo largo de este tiempo vuelvo a insistir hemos priorizado siempre la defensa del imputado estas experiencias entiendo se pueden ir mejorando a lo largo de mejorar las condiciones de esta excepcionalidad y en algunos casos podemos variarlas también la verdad que pienso que la seguridad sanitaria debe darse también en la sala de debate lo vuelvo a insistir esa es una opinión muy personal y eso hay que trabajarlo en conjunto creo yo con los operadores entiendo la oficina judicial con la fiscalía y también con el colegio de jueces o con el juez en el caso a caso yo creo que no se puede en esto no se puede establecer un parámetro único para todos los casos sino que debe ser en el caso a caso en particular y creo yo que la mejor experiencia le voy a dar la palabra a Gustavo la puede relatar él con el debate que tuvo en estos días tan publicitado como debate virtual buenas tardes a todos espero haber sido claro en las situaciones que hemos tenido acá en Sarmiento gracias Marcelo les quedan cinco minutos les aviso bueno bueno gracias buenas tardes soy como dijo Marcelo Gustavo Yersun de la Defensoría Pública de Sarmiento vamos a contar básicamente y para hacerlo muy concreto la experiencia que hemos tenido en un debate oral y público que se ha llevado adelante y que se ha publicitado por parte del Superior Tribunal de Justicia de Chubut como el primer debate o juicio virtual en el marco de la pandemia de la provincia de Chubut debo destacar que esta situación no es tal como se ha publicitado lo único que se realizó virtualmente fue la presentación del caso es decir el alegato inicial de las partes y la acusación inicial del Ministerio Público Fiscal con la identificación del imputado todo lo que ha sobrevenido y que digamos ya es materia de producción de pruebas recepción de testimonios sobre todo se ha producido se está produciendo aún seguimos en el debate en sala de audiencia obviamente con las debidas diligencias sanitarias correspondientes pero siempre en presencia del juez que es digamos la preocupación principal que hemos tenido desde un primer momento por parte de la defensa en relación obviamente al derecho del imputado de estar físicamente frente al juez de de alguna manera obviamente la inmediación directa del juez con los con los testigos sobre todo testigos de cargo y propios de la acusación en relación a los hechos y de alguna manera lo que quería rescatar de mi de mi experiencia es que lo que se está llevando a cabo en la ciudad de Sarmiento no es propiamente un juicio virtual su inicio fue virtual pero en definitiva es un juicio oral y público con medidas sanitarias dentro de una de la sala de audiencia que es el ámbito natural de digamos de los debates por otro lado y ya como para ir cerrando y dejarle el paso a Ivana debo destacar que los desafíos que se han planteado para la defensa en este en el marco de este juicio han sido básicamente dos dos preguntas que obviamente uno no tiene la respuesta si bien tiene una idea de alguna manera de cómo delinear la misma pero obviamente necesita la exposición de otras partes la experiencia de otras partes incluso la opinión de personas de otras circunstancias inclusive el desafío es básicamente si es posible realizar un juicio constitucional un juicio como lo prescribe nuestra constitución y nuestro código procesal penal incorporando obviamente estas nuevas tecnologías es decir la tecnología digital la visión en vivo de parte del juez en relación al imputado o a la escucha de las personas imputadas o testimonios a través de un sistema telemático o digital como el que estamos tomando a cabo ese es el primer desafío ¿es posible esto? creo que debemos ir caso por caso me parece que sería la primera respuesta y el segundo desafío que yo he podido advertir es justamente hasta donde llega el principio de publicidad que establece nuestra constitución el código procesal penal en relación a los juicios orales y públicos el principio de publicidad es irrestricto para todas las personas que quieran introducirse por ejemplo a un link digital y conocer la imputación las características del imputado o su imagen el imputado tiene derecho a oponerse a ese tipo de publicidad irrestricta o es la misma publicidad de la que habla el código ¿es lo mismo estar en una sala donde las personas que quieren se acercan a la misma físicamente y pueden ingresar a escuchar lo que pasa en la audiencia ¿es lo mismo que publicitarse a través de internet o de alguna plataforma de red social irrestricta? creo que no creo que no por parte de la defensa así lo hemos dejado explicitado en su momento al señor juez del demando adelante y digamos esos son los desafíos que yo he podido encontrar en el marco de mi actuación en este caso particular sé que no hay mucho tiempo pero ya estamos Marcelo dos minutos para Ivana claro aparte no voy a ocuparnos en retarlos cuando les quedamos en el compromiso leal de no pasarnos pero bueno los entiendo son defensores el juez digamos en Chubut tenemos un tema íntegramente por audiencia ¿sí? así que son muy de mero trámite prácticamente cualquier cuestión que sea en papel o por escrito todo lo demás se resuelve por audiencia y desde el momento en que nosotros nos encontramos frente a esta situación que padece el resto del mundo ya contamos con un sistema muy bien provisto de recursos tecnológicos ¿sí? de hecho hay una acordada que regula nuestra actuación actual y es del año 2017 en la acordada 4554 y que establece con cita como es a Justicia Europa al Centro Nacional de Cortes Estatales de Estados Unidos a la propia Corte Nacional en su acordada 2267 del año 2013 que habla sobre el tema de la incorporación de las videoconferencias y todos los medios tecnológicos como soporte digamos pero en particular esta acordada hace alusión en su punto 3 dispositivo a que cuando los elementos digamos por las características del acto de procesar a desarrollar los jueces que integran el tribunal consideren que los elementos tecnológicos resultan insuficientes en virtud de los principios que rigen el proceso penal en particular así lo harán constar digamos cortando la posibilidad de hacerlo de esa manera y de la mano de esto que tiene su sentido en la legislación adjetiva churtense hay una cuestión nosotros tenemos digamos lo que ya en la perspectiva de los defensores lo han trazado muy bien Gustavo y Marcelo hay otro lado que es el lado obvio la tutela efectiva de la víctima y el no podemos hacerlo de esta manera porque no se puede no podemos desarrollarlo de la manera constitucional o de acuerdo al diseño constitucional puro entonces ¿cuál es la respuesta? que se caiga el juicio que venzan porque tenemos plazo razonable en nuestro código es el 146 tres años para los casos comunes cinco para los casos complejos entonces se cae la tutela efectiva bien gracias ojo que también podemos considerar que la tutela efectiva caiga si un proceso llevado a cabo contra la voluntad de los defensores es íntegramente sustanciado de forma virtual y ellos impugnando logran la nulidad de ese debate también va a haber afectación de la tutela efectiva por eso no es menor esta discusión y no es menor esta necesidad de charlarlo por lo pronto y para terminar en el código adjetivo tributense hay una norma expresa de recepción probatoria que no sé si se traduce o se ve copiada o reproducida en otros códigos de adjetivos que es la norma de recepción probatoria en debates y que tiene que ver específicamente con los testigos la incomunicación previa al debate de los testigos y la imposibilidad de que estos conozcan todo lo que está sucediendo o sea en tiempo simultáneo y real dentro de la sala de audiencia física ¿qué quiere decir esto? la necesidad de que el testigo no se vea involucrado obviamente va a haber quienes digan los testigos se pueden arreglar antes pero no es lo mismo y por eso la regla existe que el testigo tenga un conocimiento total de lo que sucede en el proceso de conocimiento que implica un debate oral y público de otro lado tenemos la norma de la transmisión directa que requiere una autorización expresa una notificación de las partes un debate y una decisión fundada del tribunal de sí o no la transmisión directa también está relacionada con aquella otra norma del 393 y de hecho no es menor porque involucra el hecho justamente esto que decía la cuestión de que los testigos tengan acceso directo a lo que sucede en la totalidad de la audiencia las preguntas que se hacen lo que pregunta a cada parte lo que examina lo que contraexamina cómo resuelve las objeciones el tribunal etcétera bueno con esto digamos dejo plantada la cuestión chubutense lo estamos resolviendo todavía no se hizo ningún debate íntegramente virtual y esos son los pormenores que le veo no podemos decir no lisa y llanamente porque la tutela efectiva la vamos a pagar con nuestras cabezas los jueces ¿sí? es una realidad el Consejo de la Magistratura no va a escuchar estos debates van a venir a ver la resolución y cuál fue la garantía o el derecho específicamente afectado en cada caso bueno saludos a todos acá sigo muchas gracias Ivana ahora le vamos a dar la palabra a Juan Pablo Valderrama el ex juez de Villa Langostura en la provincia de Neuquén buenas tardes Juan Pablo tus 10 minutos gracias primero agradecerte Leti por la idea coordinación moderación inquietudes que siempre compartimos y obviamente por invitarme como decía recién trabajo como juez en el juez penal en el interior de la provincia de Neuquén brevemente primero voy a describir un poquito que hizo el Tribunal Superior desde la pandemia más o menos similar a otros lugares lo primero que hizo no dictó una feria pero como y que hizo en el Chaco pero lo que hizo fue suspender los plazos para todos los términos para todos los casos después tuvo alguna actividad jurisdiccional que incluso suspendió los términos o los plazos para casos con personas privadas de la libertad esa fue la interpretación digamos primero el acto administrativo y después la interpretación jurisdiccional que hizo sobre los plazos y no mucho más a lo largo de esto pasado el primer mes que solamente habíamos trabajado cuestiones de guardia o de turno principalmente vinculadas a violaciones de las medidas de emergencia sanitaria tuve una charla con Leticia haciendo un poco de catarsis y propusimos al colegio de jueces Neuquén está repartido en colegio de jueces integramos uno en el interior y otro en Neuquén Capital les propusimos a los colegas después de esta charla de catarsis a los tres colegas del colegio que tuvimos buena recepción obviamente con todos ellos y le propusimos al Tribunal Superior de Justicia de alguna manera que estábamos predispuestos a trabajar en todos los tipos de audiencia que permitía el código es decir audiencia de formulación de cargos formalización de los cargos audiencia de la etapa intermedia e incluso propusimos la posibilidad de hacer salidas alternativas de conflicto suspensión de juicio a prueba acuerdos parciales plenos y también la posibilidad había relevado en ese momento había algunos juicios que habían quedado con la fase de responsabilidad hecha y quedaba la fase de pena y teníamos el conocimiento de que solamente se iban a discutir cuestiones jurídicas entonces también le propusimos que estábamos dispuestos a hacer ese tipo de audiencia el Tribunal lo receptó incluso en un acuerdo amplió la posibilidad de hacer audiencias a todo este listado que acabo de decir no sé si es porque no hubo demanda del Ministerio Público Fiscal no hubo mucho más en juego sí se hicieron en algunos juicios de conformidad o acuerdos plenos parciales algunos juicios de pena con discusiones jurídicas nada más y sin procesar prueba en esas audiencias y a eso más o menos llegamos hasta el día de martes ayer donde el Tribunal dispuso como la reanudación de los plazos procesales el miércoles pasado perdón también el primer acuerdo lo que hizo fue suspender los juicios y el agendamiento de juicios el Tribunal bloqueó la posibilidad de hacer los juicios y decía el miércoles pasado una resolución del presidente del Tribunal dispuso que se empiece a estudiar que se reactive el agendamiento y que se empiece a estudiar el modo en que se iban a llevar a cabo hay una especie de no sé si se escuchan protocolos por todos lados pero de algunos lineamientos de cómo reanudar y proyectar los juicios que quedaron pendientes de agendamiento y los que estaban agendados y que se suspendió la idea es de alguna manera hacer una nueva audiencia nuestro sistema tiene previsto una audiencia de organización creo que se llama que no necesariamente tiene que participar el juez pero bueno la idea fue involucrar al juez que tuvo el caso en la etapa intermedia para que junto con las partes y la prisión judicial viagramen la necesidad de hacer de qué testigo o qué prueba se iba a hacer necesario producir en una sala y cuál podía ser objeto de practicarse de forma remota todavía no hubo ninguno recién se empezó a mover ese tipo de audiencias sé que hubo alguna en Neuquén Capital no tengo información del interior pero todavía no se proyectó ni se realizó ningún juicio en este sentido nosotros desde nuestro desde nuestro colegio de jueces y discutiendo entre nosotros y proponiendo tuvimos algunas ideas digamos de cómo podía llevarse a cabo que las propusimos al Tribunal Superior de Justicia es decir tener juicios con modalidad mixta tengan en cuenta que el interior de Neuquén la función el funcionamiento del colegio es que muchas veces para los juicios los jueces nos tenemos que mover de nuestro asiento natural entonces pensamos en que el juez donde está radicado el caso donde se va a celebrar la audiencia pueda ser de modo presencial y los otros dos que lo acompañen en el caso de tribunales colegiados obviamente lo acompañen en forma remota con los testigos lo mismo como decía recién que pueda que se vislumbre la necesidad de efectivamente trasladar a alguna persona algún testigo que deberá exponer la parte que lo propone o la contraparte la necesidad de que sea presencial ese testigo y no de forma remota trabajarlo con con esta con esta en esta audiencia para ver la necesidad de trasladarlo o no las posibilidades de traslado hay muchas veces que gente vive en parajes en lugares remotos que es complejo digamos el traslado principalmente porque además no hay transporte público organizar todo en esta audiencia previa eso fue más o menos las ideas que tuvimos también la oficina judicial ahí cómo podía instrumentar depende del lugar para trasladar a la persona el tipo de móvil o cómo hacerlo obviamente con los cuidados de prevención y el otro punto tenía que ver bueno con algo que dijo la doctora González recién con el tema de los defensores de Chubut el tema de la publicidad bueno creo que 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 ese es un tema delicado se puede reproducir por cualquier por esta misma plataforma que es la que se usa o usualmente se usa o a través de YouTube reproducirlo habría que tener en cuenta ahí las particularidades del caso como decían la publicidad no es irrestricta puede haber afectación al derecho a imagen habrá que trabajarlo en cada caso por eso creo que es importante esta audiencia previa para trabajar todas estas cuestiones mantener la posibilidad de una publicidad y en cada caso concreto ver la necesidad a veces como magistrado no podría presentar ninguna oposición a que se dé la publicidad porque uno es funcionario público pero incluso pensando en abogados particulares que defienden por ejemplo un caso de abuso o lo que sea les puede repercutir eso en su tarea profesional después digamos como tome publicidad y eso me parece que bueno que habría que repensarlo o pensarlo mejor dicho en cada caso concreto con la actividad de las partes creo que para cerrar la idea en el interior de Neuquén trabajamos con videoconferencias hace mucho tiempo yo soy uno de los más los que más defiende algunos colegas me han criticado mucho pero los que más defiende la doctora Carolina González que ahí la estoy viendo en particular pero yo he sido un defensor del sistema de videoconferencias la verdad que no veo ninguna afectación a ningún principio constitucional es perfectamente admisible no es contrario a lo que todos conocemos los elementos estructurales de un juicio y justo ayer compartiendo un ida y vuelta a partir de una publicación que sacó el doctor Alberto Bovino y Cristian Pena compartía con un colega y amigo esto que me decía que él veía la dificultad de esto de examen y contraexamen que recién surgió algo en los panelistas que me precedieron y la verdad que con mi experiencia al menos en el sistema presencial he visto directos y contras verdaderamente horribles desde cualquier aspecto que uno pueda analizarlo digamos desde la litigación desde el modo que trajeron información desde el modo que se realizó el contra y creo que puede haber los buenos y malos también en el sistema virtual no necesariamente ese tipo de desarrollo de la litigación en un juicio que parece a mí el núcleo nos da garantía de que se pueda realizar bien digamos así que bueno esa es más o menos la idea de Neuquén y un poquito mi idea sobre el desarrollo de los juicios con esta modalidad gracias muchísimas gracias Juan Pablo súper en tiempo miren lo bien que nos llevamos en nuestro colegio de jueces que todos los jueces que estamos participando le vamos a perdonar la pasada de factura que nos acaba de pasar Juan Pablo con la videoconferencia ahora le vamos a dar la palabra a Bernardo Campana que es juez en la provincia de Río Negro para que nos dé su visión y su experiencia en estos temas Bernardo adelante ¿qué tal? buenas noches a todos y todas le agradezco mucho a Leticia sobre todo también a Juan Pablo que me convocó ayer me invitó la verdad me parece un tema fundamental para lo que nos viene no soy ni optimista ni pesimista pero me parece que esta situación se va a extender mucho más de lo que pensamos lo que tenemos en Río Negro también quiero aclarar esto no tuve tiempo de hacer consultas con todos mis colegas no es una opinión digamos mucho menos institucional la opinión es una opinión mía personal de lo que me tocó un poco vivir en este tiempo el 20 de marzo se acabaron los juicios orales en Río Negro no hubo ningún tipo de juicio como nosotros lo concebimos solamente tuvimos los acuerdos acuerdos plenos acuerdos parciales lo que serían los juicios abreviados pero justamente esa situación de que se pudo seguir discutiendo argumentos se pudo seguir planteando ante los jueces una decisión fundada a mí me llevan a la conclusión un poco de Juan Pablo no veo realmente en la idea de comenzar con juicios donde las personas no comparezcan de cuerpo presente yo quisiera diferenciar un poco esto lo virtual me parece como medio irreal y diferenciarlo de esa presencia física a la presencia que tenemos que tenemos todos hoy acá todos estamos acá en tiempo real escuchándonos después vamos a hacernos quizás preguntas y esto no tiene nada de irreal o de armado artificialmente es una charla totalmente real donde nos escuchamos donde hasta podemos ver lo profundo que pensamos en un tema o por ahí alguna algún error que puedo estar cometiendo yo en este momento pero y eso se puede traducir tranquilamente a un testigo el día de marzo ¿qué es lo que sí hemos hecho en Río Negro antes y qué sí estamos haciendo hoy? hemos tenido un montón de juicios en donde los testigos han declarado por una teleconferencia por una reunión de Zoom eso ha sido siempre desde que tengo razón en la actividad diaria un testigo que no podía venir un testigo que tenía que declarar desde Viedma desde otro país incluso víctimas de un abuso sexual declararon desde Israel y nunca el juicio o la sentencia de ese juicio fue cuestionada después ¿estamos? entonces son como hitos me parecen muy importantes que hacen a una historia muy cercana fuera de la pandemia y ahora estamos dentro ¿y qué es lo que veo dentro de la pandemia? de que todas las audiencias de control y de formulación de cargos y de detención se realizaron sin cuestionamiento que las audiencias de impugnación de las medidas cautelares se realizaron sin cuestionamiento que ni los fiscales ni los defensores ni los jueces se quejan de no haber podido comprender o entender información que el tribunal de impugnación de la provincia que es la casación provincial trabaja pleno y examina testimoniales grabadas en sistema audiovisual también anteriores pero también participa con las partes en vivo y en directo en charlas como esta entonces y también una cosa un ejemplo que me pareció muy bueno para nosotros que lo veíamos con cierta resistencia y cuando yo me lo empecé a preguntar en profundidad digo ¿y por qué? recientemente se tomó una testimonial de Zoom de una menor de edad a través de un protocolo especial perdón una cámara GESEL a través de Zoom de una menor de edad víctima de un delito de abuso sexual no hubo oposición de la defensa con lo cual el testimonio ingresó como prueba anticipada y después tuvimos otros jueces una audiencia en donde hubo un acuerdo pleno pero ¿qué diferencia hay entonces en recibir una testimonial a través de un medio que no sea un cuerpo presente o presencial entonces veo que hay un montón de situaciones que nos invitan a avanzar ante un colapso quizás a mediano o largo plazo porque nosotros en Barilocho hoy tenemos 370 audiencias que tenemos que reformular o reprogramar de las cuales pueden llegar a haber hasta 100 juicios así sin poder profundizar la información pero eso tiene que empezar a circular eso tiene que dar respuesta al justiciable bueno lo que se me ocurrió a mí como alternativa es volver un poco a la audiencia de control de acusación como dijo Juan Pablo hay prueba que ya fue admitida para ese eventual juicio ese juicio que se tiene que hacer no es eventual se tiene que hacer ese debate y lo que nos faltaría es que el juez en el caso de Río Negro que participó de esa audiencia de control se junte con las partes se vuelva a examinar y mente se presenta como imprescindible en cuerpo presente y que otros y hay un montón que realmente podemos decir el policía que hizo el acta de inspección el médico forense que lo examinó a la víctima del diputado tenemos miles de ejemplos de testigos en donde realmente no es indispensable quizás ese plus que da esa presencia frente a los jueces con digamos la preocupación de la parte y la intención de realizar el juicio podemos lograr limitarlo a lo necesario para un juicio justo y podemos empezar a hacer circular esta rueda que hoy está parada cuando vemos que tenemos audiencias de formulación de cargo de control de acusación tenemos impugnación que se está evacuando y resolviendo y el juicio está trabado entonces que es lo que me di cuenta también cuando hablé un poco con mis colegas fiscales y con los colegas en la función pero si en la carrera en la vida de que hay miedo hay miedo si de esta forma yo voy a poder realmente obtener ese dato que necesito que el testigo introduzca los testimonios que se han tomado por videoconferencia antes no hemos tenido problemas y se había que suspender porque había mal sonido se suspendía se volvía a conectar en el trabajo del caso de cuál va a ser mi contraexamen me parece que están las mayores garantías y quizás haya que dar más tiempo para preparar ese caso después incluso de esta nueva charla acerca de qué testigos deberían concluir y qué no y además esto del examen en esa audiencia de control le daría la parte cuyo derecho no se permitió o este pedido de que el testigo comparezca no se admitió después plantearlo como un elemento para impugnar entonces estamos recorriendo un camino nuevo haciendo un camino nuevo que del cual no creo que volvamos porque estos avances después se van a incorporar para la vida diaria también entonces la garantía me parece está en la conversación entre las partes con el juez definir qué testigos hacen falta indiscensablemente que el juez lo resuelva y empezar a mover la rueda de los debates que es imprescindible para hacer justicia eso es un poco lo que les quería comentar me parece que el miedo pasa por esta falta de provecho que le puedo sacar al testigo si puedo hacer un examen previo del testigo explorar cuál va a ser mi contra y a todo evento tengo esta posibilidad de que si veo que no estoy logrando esa información realmente creo que va a ser muy difícil en caso que realmente no pueda preguntar o lo que sea los jueces del tribunal no van a no creo que tengan dudas en suspender el interrogatorio la testimonial la declaración y darle la posibilidad a la parte de una nueva conexión o lo que sea el temor nos paraliza y el temor en realidad no nos va a hacer después ganar el juicio yo creo que hay que explorar las posibilidades como dijo el doctor catalano ver y sumarse al desafío ¿no? de poder avanzar y sobre los errores también ir corrigiéndolos pero eso es un poco la idea de lo que nos está pasando hoy en en realidad yo creo que tenemos que de alguna forma creo que también el superior tribunal está trabajando en esto para que pronto tengamos posibilidad de empezar a a realizar los juicios y a que las situaciones se resuelvan los otros días me tocó un caso concreto y con esto termino de una audiencia donde tuve que mi criterio fue extender la prisión preventiva del acusado y le pregunté al defensor doctor señor fiscal ¿no ve la posibilidad de que en vez de entender esta situación veamos la forma de arribar a un juicio a través de estos medios y una de las reflexiones sobre la posibilidad nos va a dar las herramientas para asegurar los derechos eso sería todo muchísimas gracias Bernardo súper en tiempo maravilloso vamos a terminar esta primera ronda de experiencias y visiones provinciales con la compañera María Balcázar quien es jueza en Tucumán María adelante hola buenas tardes bueno muchas gracias a Leticia por haberme convocado este yo les voy a contar la experiencia de la sala de juicio 5 que es donde la cual integro yo soy jueza en tribunal oral en Tucumán provincial en la jurisdicción San Miguel de Tucumán a mí me gustan los títulos por ahí que hacen como ruido con algunas cosas y pensé en la crisis como una oportunidad en la prestación de un servicio de justicia para esto y mirando y mirando o leyendo algunas frases que por ahí podían tener que ver con esto en estos días hice una capacitación con el doctor Bomer y con una periodista también me hacía ruido esto de la crisis como oportunidad ¿no? y dicen que quien supera la crisis se supera a sí mismo para no ser superado creo que es un poco lo que nos pasó al equipo de la sala quinta yo voy a hablar en plural un poco porque creo que no sería posible todo lo que hicimos si es que no agradezco a mis compañeros de la sala mis compañeros y mis compañeras Fabián y Juanita y a las personas que forman parte del equipo de funcionarios y funcionarias de la sala que hicieron posible todo lo que pudimos lograr bueno como casi todo el país el 16 de marzo fue el último día que pudimos ir a tribunales y a partir de eso se comenzaron a gestar algunas cuestiones acordadas de la corte por la cual se dejó guardias permanentes en tribunales y en lo que hace a los tribunales orales había un equipo de jueces que iban presencialmente al principio el segundo equipo ya no fue presencial pero era solamente para cuestiones urgentes nosotros mismos en la cámara penal comenzamos a plantear que era necesario que cada sala y su tribunal trabaje remotamente desde las casas para poder afrontar todas las cuestiones que iban surgiendo porque eran muchísimas la corte en ese marco sacó dos acordadas una en la cual encomienda a los magistrados además de trabajar las cuestiones urgentes también programar otro tipo de actividades que tenían que ver con otras agendas y así después se dictó otra acordada que es la acordada 240 que da mayores alcances a las actividades y nos posibilita inclusive a los jueces de oficio reabrir plazos procesales bueno en nuestra sala nosotros empezamos a hacer reuniones en Skype reuniones por Whatsapp por plataformas digitales y empezamos a movilizarnos y a pensar la manera de todas las audiencias de juicios orales que teníamos previstas tenemos una situación particular además les quiero contar que en Tucumán tenemos un sistema acusatorio mixto todavía estamos a meses de pasar a un sistema adversarial que en San Miguel todavía no está funcionando y teníamos muchísimos juicios en agenda para que se lleven a cabo entonces empezamos a mirar en el sistema de gestión en el SAE cuáles eran las causas más urgentes con personas privadas de libertad a ver las dificultades de esos juicios y de esas audiencias y se empezaron a hacer pequeñas audiencias que tenían que ver con cuestiones de libertad empezamos a ver también que había participación y disposición de otros operadores del sistema el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública también y la misma policía nos pasó en algunas situaciones de personas que tenían alguna orden de captura y habían sido privadas de libertad que tengamos que darle esa libertad y tener policías en el Complejo Belgrano que prestaban sus propios teléfonos para que podamos realizar esas audiencias entonces al ver esta predisposición nos fuimos animando a hacer otro tipo de actividades en una justicia remota ¿no? Bueno la paralización no fue una opción y también tengo que decir que si tuvimos un apoyo por parte de la Corte no estábamos preparados como ninguna de las personas que estamos aquí nadie pensó que esto iba a pasar no hicimos cursos de capacitación en ese sentido nadie nos dijo cómo teníamos que hacerlo pero si empezamos a pensar qué es lo que podíamos hacer porque yo creo que no hay una dualidad entre respecto de garantías o un versus respecto de garantías versus este presencia virtual sino que es posible que esas dos cosas se conjuguen estuve leyendo como muchos de los compañeros y compañeras que están aquí algunos artículos que han salido en estos días y discusiones por medios digitales en donde pareciera que tenemos la opción de hacer juicios debates y audiencias presenciales y estamos optando por la virtualidad y creo que la cuestión es tan importante como que no tenemos otra opción o sea o nos paralizamos o hacemos las audiencias virtuales como las estamos haciendo y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar qué es lo que podemos hacer bueno que se respeten las garantías en el contexto de lo que se hace empezamos yo empecé a leer artículos y algunas cuestiones y tuve en algunas charlas virtuales que se fueron dando y capacitaciones que tenían que ver con lo que se estaba armando no solamente en América Latina sino en todo el mundo había artículos en España en Inglaterra en Italia porque no nos olvidemos que esta pandemia nos afectó a todas y a todos empezamos a ver todo lo que no teníamos no teníamos espacios habilitados quizás ese efecto entonces empezamos a pedirle a la corte que adapte los espacios que teníamos a estas nuevas tecnologías pedimos más ancho de banda pedimos smartphone con conectividad pedimos vinchas con micrófono como la que yo tengo en mi casa yo me compré una computadora de más avanzada conectividad porque la que tenía en mi casa no me alcanzaba para todo lo que necesitaba conectarme empezamos a diagramar algunos protocolos mínimos porque también había que enseñarle a la gente cómo bajarse el zoom para poder estar presente y así pasito a pasito se diagramó en Tucumán un primer juicio oral virtual con presencia virtual que fue un unipersonal que hizo mi compañero Fabián Fladejas el equipo trabajó muchísimo en esto en evitar en hacer protocolos internos para evitar que ocurran errores que haya buena conectividad se hacen muchísimas pruebas antes de sonido de audio de imagen de conectividad o sea son muchos días antes planificados para esto se hicieron audiencias de orden también tuvimos juicios abreviados para para este también que se iban que iban surgiendo a pedido de por acuerdos de fiscalía y defensa este primer juicio nos demostró que si se podía y que lo primero que tratamos de que se respete el tema de cómo declaraban los testigos en qué contexto y cómo esa información era una información válida que ingresaba al debate entonces pensamos que la mejor manera era que los testigos declaren en tribunales así lo hicimos adaptamos un espacio en tribunales estaba en algunos casos estuvo la secretaria del juzgado y en otros casos la policía constatando la identidad del testigo preveyendo que no hayan otras personas también que le impidan declarar de manera libre también fue importante que esa escucha y es la vista de la presencia del testigo de cómo movía sus manos de cómo hablaba que esa conectividad sea permanente sea efectiva que nosotros podamos escucharlo como si estaríamos en un debate oral y concuerdo con algo que han dicho los dos compañeros el doctor Campana y Juan Pablo Valderrama creo que es en esto de que en la presencia a veces en los debates de presencia física en tribunales muchas veces vemos interrogatorios y contrainterrogatorios de muy baja calidad y esa información igual entra al debate siempre que sea dicha de manera continuada y cuidando buenas prácticas en cómo se recibe esa información bueno esto tiene que tender a lo mismo las garantías que se tienen que salvaguardar a la hora de tomar esa información tiene que ser de buena conectividad que la escucha sea continuada que esté vigente todo el tiempo que la persona también conozca quiénes son las personas que estamos impartiendo justicia o participando en un debate oral y público ¿no? entonces siempre tenemos en cuenta que entiendan que es un juicio que el juramento sea prestado de manera clara con alguna solemnidad para que entienda que debe declarar con la verdad y cuáles son las penas para falso testimonio también hemos por ejemplo llevado algunos trípodes para que se pueda tomar de manera más completa toda su presencia y bueno hemos tenido en cuenta también otras cosas que hacen a la contradicción fijar pautas durante el debate en este momento estamos llevando a cabo un debate oral y público de homicidio en donde hay cuatro imputados con sus cuatro defensores defensa pública y privada en donde han declarado seis testigos fue un debate que se inició antes de la pandemia y que primero pensamos en que era una opción terminarlo y vimos que era muy complicado porque había muchas partes para conectarse fiscalía defensa los tres jueces desde su domicilio más las personas que tenían que ir a declarar había un careo pedido y aceptado por el tribunal y la verdad que hoy estamos muy contentos porque hemos podido lograrlo ha sido un desafío un desafío de conectividad de que esas once pantallas estén permanentemente conectadas que se entienda lo que las partes dicen a veces nos pasa de manera presencial esto que decía Juan Pablo que hay que hacerles repetir al testigo varias veces porque no se entiende o porque no se escucha bueno pasa lo mismo aquí también tratamos de que cualquiera que pida la palabra sea escuchado poder hacer los contrainterrogatorios nos parece esencial que los abogados estén junto a sus defendidos y si por alguna razón eso no es posible bueno que haya otro soporte de defensa que pueda estar le explicamos de manera clara que si necesita hablar lo puede hacer que se puede conectar con su defensor hoy estamos gestionando que la corte tenga un protocolo en donde haya pautas claras en donde tanto fiscalía como defensa y defensores públicos lo conozcan estamos en tiempo María perdóname que te importe una información muy clara bueno creo que la paralización no es una opción y que esto es lo que pensamos como caminar hacia una sociedad justa e igualitaria muchas gracias muchísimas gracias María super clara ahora terminamos con el primer panel que era más vinculado a las experiencias provinciales en el chat han ido saliendo como recurrentemente tres temas uno es la nueva función de la audiencia de la etapa intermedia posibilitando discutir y debatir todas estas cuestiones que han ido saliendo otro es el tema de la publicidad el alcance y los límites de la publicidad cuando se usan estos medios remotos y un tercer tema que se ha planteado es el de el imputado su defensor la relación entre el defensor y el imputado y cómo garantizarla si es que se puede de alguna manera en este nuevo escenario así que se los dejo planteado a quienes vienen ahora por si quieren referir algo en concreto y si no después en la ronda final vamos a tener la posibilidad de debatirlo en primer lugar en este segundo en esta segunda ronda de intervenciones le vamos a dar la palabra a Leonel González él trabaja en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas el CEJA recientemente ha presentado un estudio vinculado con el uso de las tecnologías y la pandemia en el ámbito judicial así que adelante Leo tenés la palabra y tus diez minutos bueno muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos como paréntesis antes de empezar avísame Leti si se corta o se escucha mal porque estoy teniendo algunos problemas de conectividad así que ahora sí ¿te escucha bien? ¿sí? sí ok bueno quiero partir agradeciéndote Leti por organizar esta actividad tan linda que nos permite seguir discutiendo y conociendo lo que ocurre en todo el país y también con amigos y amigas de otros países que nos están acompañando yo me voy a referir puntualmente al debate sobre la virtualidad versus la presencialidad y mi abordaje no lo hago como operador del sistema como bien adelantabas recién hace ya mucho tiempo dejé de trabajar dentro del sistema y ahora lo estoy haciendo desde el ámbito de la capacitación y la observación externa de los procesos judiciales en América Latina y desde ahí quiero plantearles algunos comentarios sobre la virtualidad o presencialidad yo adelanto que tengo una posición favorable a la inmediación virtual no es una cuestión de gusto personal coincido con María Valcázar que recién hablaba de lo técnicamente posible en esta contingencia y desde allí creo que es importante discutir la inmediación virtual desde la contingencia y desde los límites actuales que tenemos yo sostengo claramente la idea del juicio oral y la presencialidad por su ritual o por su valor político pero esto no invalida en absoluto que dentro de todo el universo posible de juicios porque hay que reconocer que no todos los juicios son iguales podamos admitir que un porcentaje de esto se realice en modalidad virtual y me voy a concentrar en una de las críticas que he escuchado y leído sobre las audiencias en formato virtual se ha dicho bastante y vos Leti recién lo adelantabas y lo estaba también siguiendo en el chat que la forma de juzgar la credibilidad de un testimonio se vería lesionada o dificultada con las audiencias en modalidad virtual o también que las personas del jurado o los jueces y juezas al no observar físicamente al testigo no podrían analizar si dice la verdad o si ni él es decir que una de las múltiples críticas que se han formulado las audiencias en formato virtual es que generarían algún tipo de impedimento o dificultad para evaluar la credibilidad de un testimonio o de una prueba testimonial bueno yo les traigo malas noticias a quienes sostienen esta crítica y es una mala noticia porque ya hace muchos años desde la psicología del testimonio pero particularmente desde la psicología experimental la evidencia científica nos dice claramente que la capacidad que tenemos de discriminar si alguien miente o dice la verdad fundado en estos indicadores en la apariencia del testigo en su comportamiento e incluso en su contenido bueno la capacidad que tenemos es equivalente a lanzar la moneda al aire es decir que tenemos una probabilidad estadística de acertar en el 50% de los casos y esta estadística está desde lo científico muy consolidada y hay varios estudios que así lo indican yo quiero simplemente referirme a dos en donde en uno de ellos también analizan la capacidad de los jueces y juezas en identificar la credibilidad de un testimonio hay un profesor de psicología social que para mí es quien mejor ha trabajado este tema y tiene un libro que luego les puedo compartir Alder Trich que hizo un meta análisis esto es una recopilación de análisis de 79 análisis desde el 80 hasta el 2008 y lo que concluyó es que en un promedio del 54% las personas pudieron detectar la verdad en una declaración en otro estudio de otros dos investigadores gringos del 2006 se identifican por expertos en qué medida pudieron analizar la credibilidad de una persona los detectives en un 50% la policía federal en un 54% los agentes de aduanas en un 55% y los jueces y las juezas en un 59% con lo cual los profesionales familiarizados o vinculados con el engaño es decir quienes tienen que estar permanentemente analizando la veracidad o falsedad de un testimonio no son en absoluto mejores detectores de mentiras o verdades que los observadores lejos es decir personas que no están vinculadas al sistema de justicia ¿cuáles son las razones que explican esto? que explican que no podamos ser buenos detectores de mentiras digamos y que la presencialidad en esto no sea en sí mismo un factor determinante bueno yo encuentro dos razones la primera que esto lo dice Briggs claramente es que no existe el método de Pinocho es decir que una persona por más que se siente a declarar en el juicio oral y estemos sentados a un centímetro de distancia no vamos a poder observar si dice la verdad o la mentira no hay señales ni conductuales ni del habla ni fisiológicas que estén relacionadas con el engaño no existen tampoco señales confiables que nos permitan identificar desde la posición de jueces y juezas o personas que integren un tribunal del jurado si realmente pueden confiar en algún tipo de indicador puntual para identificar la verdad o la mentira y el segundo motivo o razón que explica esto es que no tenemos ninguno de estos indicadores vinculados en general a señales vocales visuales o verbales que nos digan si automáticamente o que hay mayores probabilidades de que una persona está en un examen o en un contraexamen diciendo o no la verdad en general siempre se plantean que hay 20 o 25 señales posibles para analizar la veracidad o credibilidad de un testimonio y la verdad es que muchos de estos estudios que se han realizado lo que se concluye es que las personas suelen tener creencias correctas en muy poco porcentaje en un 20 o 25% de las señales que sí son generalmente indicadores de verdad o falsedad como la velocidad del habla los movimientos de la cabeza los tonos de voz y por otro lado las personas suelen sobreestimar la cantidad de señales vinculadas con el engaño ¿Cuál es el impacto de todo esto en el sistema de justicia? Bueno las estadísticas que también a mí a menos me obsesionan para poder discutir en base a números y no en base a creencias nos muestran que de las condenas erróneas en nuestros sistemas y particularmente los países que más han estudiado este tema el 20% de las condenas erróneas en juicio oral se producen por malas evaluaciones de credibilidad y puntualmente por testimonios falsos o poco creíbles entonces ¿por qué digo todo esto? porque si realmente queremos mejorar el sistema de justicia y estamos preocupados por su calidad como creo que todos y todas lo estamos incluso los detractores de la virtualidad creo que también lo hacen con la genuina intención de mejorar la calidad del sistema desde mi punto de vista si estamos con esa preocupación de mejorar la calidad del sistema creo que el verdadero tema entre muchos que hay por cierto para trabajar tiene que ver con cómo mejoramos el proceso de evaluación de la credibilidad de la prueba testimonial que insisto es un tema muy puntual y en función del tiempo lo elegí para trabajar sobre él en particular y esto es indistinto del formato de realización de audiencia para ir terminando porque veo que me queda un minuto 20 segundos lo cierto y creo que alguna de las personas que presentó previamente lo dijo hay que reconocer que no venimos de juicios orales con una excelente calidad de litigio en América Latina permítanme darles algunos ejemplos de algunos países en Chile en donde vivo hace casi 7 años tenemos un enorme problema en la sustanciación por ejemplo de los contrainterrogatorios en juicios orales en donde son extremadamente mecánicos en Ecuador las objeciones prácticamente no se utilizan en Costa Rica y ahí lo veo conectado a Rodolfo Solórzano que durante décadas fue defensor oficial y creo que no me va a dejar mentir en Costa Rica las partes en general le han impedido realizar alegatos iniciales con esta interpretación muy rígida de que la norma dice que el fiscal debe leer la acusación en Honduras por ejemplo como en muchos países de la región la regulación procesal indica que están impedidas las preguntas sugestivas en el contraexamen es decir venimos de juicios orales que tienen enormes problemas de la calidad del litigio el juicio es el único la única instancia del proceso desde el 92 con la reforma argentina y el código de Guatemala hasta hasta Rosario con el fallo Dícer de la corte que tiene oralidad para su desarrollo con lo cual tenemos en el mejor de los casos tan solo 30 años 28 años de oralidad en juicio con lo cual y con esto quiero cerrar mi idea o lo que quiero plantear como idea principal es que la presencia física no es un valor en sí mismo ni es dirimente al momento de analizar todo este conjunto de problemas la inmediación tampoco es un fin en sí misma y lo que creo que tenemos que poner en discusión es la calidad del trabajo en la audiencia de juicio la inmediación es un método posible en este caso de evaluación de la credibilidad de un testigo pero esta es una de las áreas en donde creo que hay que trabajar y concentrarnos en la presencialidad o la virtualidad en rigor no nos dice mucho sobre la calidad del trabajo judicial bueno 11 minutos me excedí un minuto muchas gracias excelente Leonel muchísimas gracias siempre tan pulcro vos y además se la dejaste así como servida a nuestro siguiente expositor que es quien nos viene interpelando casi desde que partimos con la pandemia así que un gusto que estés acá con nosotros Mario tus 10 minutos empiezan a correr en este momento y gracias siempre por esto bueno gracias Leti buenas tardes a todas a todos después de una exposición tan prolija bueno ahora viene la otra cara de la moneda y la verdad pensaba que lamento mucho que no esté en la sala el guasón Alberto Bovino porque me hubiera gustado decirle cuatro verdades en la cara pero bueno ya tendré supongo ocasión de encontrarme con este señor que me está agrediendo permanentemente en las redes pero lo cierto y lo concreto es que he estado pensando y reflexionando y este debate me parece hasta me parece un poco loco en un país donde entre el 85 y el 90% de los juicios se resuelven en causas escritas se resuelven en juicios abreviados y donde el remanente de lo que va a juicio oral y público en los lamentablemente cada vez más numerosos casos de abuso sexual infantil estamos resolviendo casos con penas gravísimas mirando en una pantalla la declaración que prestó la pobre niña o el pobre niño víctima varios meses atrás y nosotros observamos en la pantalla lo que dice y diría fundamentalmente en base a esa prueba a ese testimonio resolvemos como buenos jurados de acuerdo a nuestra íntima convicción la culpabilidad o la inocencia del acusado esta es la realidad de las cosas entonces que hoy estemos discutiendo la posibilidad de recibir por whatsapp por sky o por la plataforma que sea el testimonio a un testigo me parece un poco loco yo me introduje a este tema al comienzo de la pandemia se nos ocurrió la idea en pensamiento penal de hacer el simulacro de juicio por jurado en materia penal que fue seguido por 13.000 personas y con posterioridad el simulacro obviamente en materia civil donde nuestra anfitriona fue la jueza lo tuvimos como comentarista de lujo a Leonel y que bueno también no recuerdo el número pero fue seguido también por una importantísima cantidad de personas a raíz de esta experiencia se me ocurrió escribir de acuerdo a lo que es mi modalidad una columna en cosecha roja ¿podremos absolver o condenar por control remoto? Bueno un título obviamente provocativo como para disparar las ideas bueno a partir de esta inocente columna en cosecha roja bueno se me comenzó a acusar de que lo que estábamos planteando de modo solapado y perverso era que el imputado permaneciera aislado y incomunicado durante todo el juicio el defensor no lo pudo quiera ver y que le impidiéramos a los chamanes esotéricos de los tribunales ver si el testigo transpira o se pone colorado para saber si están diciendo la verdad o si mienten bueno Leonel me exime la magnífica exposición que él ha hecho me exime de tener que hacer más aportes o comentarios o respuestas a estos temas y yo la verdad que arranqué con esta cuestión con una posición un poco eclética pero honestamente escuchar los argumentos que se escuchan para cuestionar la virtualidad o muchos de los argumentos me están arrastrando a la virtualidad porque realmente uno escucha un esquematismo un formalismo un rigorismo formal que me parece que no se compadece con lo que la sociedad con lo que los diputados las víctimas están esperando de nosotros de la de la administración de justicia yo estoy llevando a cabo algunas experiencias en el lugar donde yo trabajo estaba ahí leyendo más o menos en lo que están comentando en el chat voy en la misma dirección creo que tenemos que salir del esquema formal de la audiencia prevista en el articulito tal y trabajar mucho más trabajar mucho más en las reuniones informales públicas absolutamente a la luz del día para para hablar concretamente del caso bueno a ver cómo vamos a ver cuál es la prueba qué es lo que estás queriendo probar cuál es tu caso cómo podemos hay posibilidad de que estipulemos de que no generemos actuaciones innecesarias es decir bueno todo esto hoy tuve en un juicio de violencia institucional un juicio delicadito una reunión el fiscal en su despacho por whatsapp el abogado defensor en mar del plata bueno y le hice esta propuesta vamos a ver si podemos llevar adelante el juicio tenemos la posibilidad de distanciamiento en nuestra sala de audiencias el tribunal presente las dos jueces y el cuello el fiscal el defensor con el con el imputado y nada más de público salvo alguna cuestión excepcional que digan bueno la víctima quiere que estar ahí presente perfecto y luego trabajemos pongámonos a trabajar ya los convoqué para la semana que viene a ver díganme ustedes cuáles son los testigos que indefectiblemente tienen que comparecer en forma presencial no sé qué sé yo la víctima pongamos un caso de abuso de violencia institucional yo creo que esto es muy razonable que comparezca en forma personal ahora yo tengo 18 años de abogado defensor y 22 años de juez lo cual no habla de mi habilidad de mi habilidad sino que soy un viejo choto de eso habla tantos años pero en tantos años he visto tantas cosas es decir he visto tener y ustedes también a la gente que ha viajado que lo hemos traído de 500 kilómetros para decirle señor esta es su firma si ah bueno gracias listo chau hasta luego nada más y nos quieren matar a todos y con toda la razón tener a la gente aglomerada en las salas de espera durante horas y horas y horas hasta que finalmente los convocamos y después nos preguntamos a ver por qué nos odian bueno yo creo soy partidario de esta idea un poco es decir ni en ningún absoluto y en ningún extremo me parece que las partes involucradas con sensatez con razonabilidad con sentido común nos tenemos que sentar a hacer todas las reuniones que sean necesarias y ver bueno a ver cómo podemos racionalizar todo esto y luego realmente yo creo que hay muchísima actividad que se puede simplificar pero no en beneficio estrictamente del proceso por respeto a las personas por respeto a esa señora que está trabajando al señor que tiene mil actividades que hacer y que no lo podemos estar maltratando esto nos tenemos que poder organizar y decirle señor a las 10 de la mañana lo vamos a llamar para hacer una conferencia por whatsapp donde se le van a hacer las preguntas le van a hacer las partes de las preguntas que le tengan esto me parece que es racionalidad es sentido común es mostrar otra imagen del poder judicial frente a la sociedad salirnos ¿cierto? insisto de este honestamente a veces lo tengo que decir con mucho dolor un poco este garantismo bobo ¿no es cierto? es decir el garantismo de la forma que invocamos principios pétreos que se encuentran en la constitución para que cuando llegue el momento del juicio le preguntamos ¿esta es su firma? si ese es el contraexamen que hacemos bueno me parece que yo soy partidario de esto soy partidario creo que no podemos negarnos a los avances a las posibilidades que nos da la tecnología esto es necio realmente es de tontos ¿no es cierto? poder digamos no aprovechar estas posibilidades esta posibilidad que tenemos hoy aquí de estar personas amigas amigos de todo el territorio gente de otros países pudiendo charlar y conversar y cierro con una cuestión que me parece que no es menor en beneficio de la virtualidad no tanto de la litigación sino de la publicidad la posibilidad que las audiencias de juicio sean transmitidas a través de redes sociales a través de los canales de YouTube Instagram donde sea y esto me parece que obviamente que cumple el requisito constitucional de la publicidad de mejor manera de lo que ocurre en forma presencial donde a los juicios raramente concurren las personas muy de los familiares digamos prácticamente bueno esta es la posibilidad realmente que la ciudadanía pueda acceder al modo como administramos justicia pero no solamente eso creo que es un reaseguro y es una garantía de control de que hagamos las cosas bien porque lo hagamos virtual o presencial entre cuatro paredes entre tres o cuatro personas y luego nadie se entera lo que ocurrió ahí esto es lo que creo en muy buena medida permite la discrecionalidad y arbitrariedad cuando no sabemos que nos pueden estar mirando trece mil personas como miraron el simulacro de juicio por jurado creo que aquellos que tengan la tentación de la arbitrariedad se van a tener que cuidar mucho más señora Leticia creo haber cumplido con el tiempo lo queremos tanto señor Juliano lo queremos tanto realmente muchas gracias ha cumplido con el tiempo ahora le vamos a dar la palabra a otro amigo de la casa que tenía tenía cara de felicidad mientras hablaba Juliano así que me imagino que estará de acuerdo con alguna de las barbaridades que usted ha dicho muchas gracias Nicolás por acompañarnos y tus 10 minutos empiezan a correr ahora muchas gracias Leti por la convocatoria y si la verdad es que comparto todo lo que dijo Leonel me parece muy muy agudo muy preciso desde el punto de vista de a lo que me dedico en materia académica que es el derecho probatorio pero también aparte de dedicarme la vida académica me dedico a la vida judicial y creo que en eso Mario ha dado una lección en todo lo que ha dicho de punta a punta de realidad también me pareció brillante lo que expuso un amigo que conocí cuando estuve allí en Zapala el juez de de la Angostura a Valderrama con Pablo los saludos desde aquí y yo tomo una frase que dijo Mario que me parece también muy aguda cuando dijo garantismo bobo porque me llama la atención esta cuestión de que estamos hablando de la inmediación como el derecho principal y yo quisiera recordar que hubo una lucha muy grande desde los procesos de reforma de la Inquisición al Acusatorio para restringir justamente el valor de la inmediación en materia del recurso parece que nos olvidamos de la lucha del garantismo por poder recurrir las cuestiones de hecho justamente limitando la inmediación y no es que lo esté diciendo yo lo dice el fallo casal de la Corte el fallo casal de la Corte limita de manera radical la consideración que se hace de la valoración probatoria en virtud de la inmediación el fallo casal nos invita a otro modelo al segundo modelo que existe si se quiere valoración probatoria entre el persuasivo es el modelo donde el juez adquiere una fe o sea un modelo que no es digamos epistémico sino que es de la doxa adquiere la fe de ver la prueba que se realiza adelante y eso es incontrolable por cierto y como es incontrolable la casación solo puede controlar en el recurso el derecho y no los hechos en lugar de eso casal nos dice no ustedes tienen que hacer un modelo racionalista de la prueba los tribunales tienen que hacer un modelo analítico racionalista de la prueba porque eso es lo único que luego va a permitir la posibilidad de recurrir las cuestiones de hecho y eso es una lucha de garantismo entonces ver ahora que autores de prosapia garantista están queriendo retroceder hacia una posición absolutamente persuasiva me parece extraño lo segundo que querría decir es bueno nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un modelo de juicio por jurados y ahí uno podría decir bueno que es más claro de un modelo persuasivo que un juicio por jurados porque ahí el jurado no se le pide en el veredicto que dé razón de por qué adopta una decisión primero una aclaración digamos obviamente estoy utilizando categorías conceptuales muy rápidas por el tiempo que tengo pero una aclaración en los modelos racionalistas la fundamentación que deben dar los jueces es expo mientras que los modelos de jurado la fundamentación o la solidez del veredicto es exante pero a diferencia de Estados Unidos que tiene su modelo de análisis del veredicto en el espacio Jackson con Virginia nosotros quisimos integrar estos dos modelos el modelo del common law y el modelo de la forma de razonar continental para respetar casal y qué se le ocurrió al legislador de la provincia de Buenos Aires qué casualidad no qué se le ocurrió y qué es lo que hace la casación los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires tienen que ser obligatoriamente firmados bajo sanción de nulidad y qué hace el tribunal de casación cuando analiza el recurso mira el video mira el video del juicio de hecho si uno mira los fallos de la casación de la provincia de Buenos Aires qué hace el tribunal de casación analiza si efectivamente se respetó el estándar de comprobación de más allá de toda duda razonable mirando el video del juicio porque esta es la segunda particularidad que tiene el modelo persuasivo el modelo persuasivo inhibe la posibilidad de analizar justamente la valoración probatoria lo único que analiza en el modelo persuasivo en el recurso es la validez de la sentencia por eso en el common law cuando se anula un juicio hay que hacer un nuevo juicio porque la alzada no puede dictar una resolución valorativa de la prueba por eso en el common law el recurso no es bilateral es unilateral solo se recurre la defensa no recurre el fiscal también tiene la posibilidad de recurrir como si tiene los racionalistas donde ambos tienen la posibilidad recursiva entonces me parece extraño me parece muy extraño sinceramente que desde posiciones garantistas se quiera retroceder a un momento argumentativo anterior al fallo casal es decir poner el centro de la actividad probatoria en la doxa no en la episteme es decir poner el centro de la actividad probatoria en que tanto se persuade el agente decisor lo que lo torna su sentencia incontrolable que se pase por alto la necesidad de fundamentos epistémicos de la sentencia y que esos fundamentos epistémicos cuando quisieron ser combinados con el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires justamente se los combinaron firmando la audiencia obligando a grabar la audiencia para que eso pueda ser luego controlado por el tribunal de casación ante la impugnación de la defensa eso como primer punto ahora ¿le asigno algún algún mérito a la inmediación? sí le asigno un mérito a la inmediación pero no un mérito epistémico sino político institucional creo que Leonel algo dijo así ¿cuál es la razón de la inmediación? la única razón que yo le encuentro a la inmediación es que la inmediación es la acreditación del ejercicio no delegativo del acto de juzgar es decir es el único modo que podemos controlar que aquellos agentes decisores son los que están frente al caso a diferencia del modelo escrito entonces me parece que claramente estos métodos digitales garantizan este segundo aspecto es decir el aspecto político-institucional de la inmediación que es la ausencia del acto delegativo es decir los jueces que están conectados en una plataforma digital como hoy yo ahora que estoy hablando en el Zoom soy yo el que está hablando ustedes son los que me están escuchando y ustedes son los que van a y cada uno de ustedes sacar un juicio de valor respecto de lo que cada uno está diciendo entonces la función político-institucional que no es epistémica de la inmediación también se satisface es decir quienes están sentados valorando la prueba quienes producen la prueba son los sujetos y nadie intermedia entre eso y en los minutos que me quedan que no son muchos son tres minutos y medio que me quedan quiero decir cuál es la alternativa porque la alternativa ya la dijo Mario la alternativa es el juicio abreviado porque acá estamos discutiendo esto porque tenemos un problema hay gente detenida que merece ser juzgada que tiene que ser juzgada que tiene un derecho a ser juzgada acá hay víctimas que están pidiendo también que haya un juicio y se termine la verdad y estamos empujando a toda esa situación a el código Jofré o el código barrio o el código que cada uno en la provincia tenía donde las cosas se resolvían por escrito o sea este garantismo que decía Mario nos está llevando a una cuestión preilustrada nos está llevando justamente a la escrituralidad donde no hay control del acto delegativo porque la bebé uno no sabe quién lo proyecta quién leyó las actas quién leyó los testimonios tomados y quién le llevó y le proyectó ante el juez para que el juez firme todavía en el abreviado hay delegación o hay posibilidad delegativa en el abreviado escritural y hacia eso se está empujando con esto y quisiera por una reflexión aparte una reflexión más para finalizar la pandemia nos está entonces llevando a utilizar mecanismos que no no lo teníamos antes si seis meses antes a Leticia se le hubiera ocurrido a este congreso hubiera pensado en alquilar un lugar para hacer el congreso llamar un hotel ver cómo traer a los responsables con pasajes de avión con hotelería cómo armar un congreso de los muchos que ha organizado ella en Neuquén y muy bien los ha hecho y ahora descubrimos esta plataforma y las descubrimos para todo y debemos preguntarnos cuando pase esta pandemia y se puedan volver a hacer juicios presenciales quizás estos mecanismos digitales no nos van a servir para reducir el número de abreviados no podemos usarlos también para que acuerdos probatorios mediante un imputado diga no prefiero un juicio digital donde pueda discutir una circunstancia calificante una circunstancia grave quiero preguntarle a un testigo nada más no les voy a perder tiempo pongan esta esta modalidad virtual y no firme un abreviado si me hacen el juicio en 25 minutos a través del zoom y le puedo preguntar al testigo lo que le quería preguntar vamos a tener menos abreviados y vamos a tener menos actos delegativos entonces esto es lo que digo y por eso me gustó la frase de Mario del garantismo bobo porque hablan de derechos en el aire como nubes y los que estamos y vemos la vivencia de un proceso tenemos que hablar de reloje y de eso se trata así que bueno muchas gracias Leti espero haber sido respetuoso del tiempo muy respetuoso Nicolás muchísimas gracias por tu intervención clarísimo como siempre un gusto finalmente a todos nos gusta la pizza pero nunca nos ponemos a pensar cuando vamos una pizzería en cómo está la cocina y quién la hizo y han ido saliendo en el chat varias preguntas vinculadas con esto de cómo cómo se garantiza el acceso a personas sin recursos cómo se le garantiza la conectividad al que no tiene las provincias que tenemos la enorme fortuna de tener ya oficinas judiciales consolidadas por suerte tenemos muy andado el camino de cómo se hacen esas cosas y por eso queríamos tener también la palabra de alguien que esté más en el plano de la organización y lo administrativo para ver si estos relojes efectivamente pueden funcionar así que por eso la hemos invitado a María Luisa Esquetino que es la directora es la jefa de varios de los que estamos acá es la directora de la oficina judicial a la que yo le rindo tributo así que Puki adelante con tus 10 minutos muchas gracias muchas gracias muchas gracias por este espacio es bastante difícil hablar ante un público de tantos abogados y hablando yo desde desde otro lugar que es el totalmente administrativo el operativo el que hace la pisa diría Leticia y realmente es así porque yo escuchaba tan ricos estos debates yo soy abogada también pero la realidad es que hace ya desde el año 2013 que pienso en otra cosa tiene que ver con esto de la función administrativa y la división de la función administrativa y jurisdiccional que hay en nuestra provincia las oficinas judiciales en Neuquén empezaron en el 2014 a funcionar y la verdad es que nos dedicamos a eso mientras ustedes piensan si se afecta la inmediación o qué garantía o cómo podemos hacer yo me pongo a pensar en el cómo tanto es así que la realidad es que para las oficinas judiciales pareciera que no hay nada imposible siempre buscamos yo creo que lo más rico de este trabajo es la creatividad el que un juez o una determinada circunstancia te obliga permanentemente a reinventarte y a generar diferentes formas de trabajar y de buscar recursos muchas veces sin tenerlo de hecho nosotros por ejemplo en la provincia de Neuquén hacemos juicios por jurado y en el lugar donde Leticia y yo vivimos la oficina judicial no tiene una sala acorde entonces por ejemplo hacemos juicios no dejamos de hacerlos a los juicios por jurado los contratamos clubes vamos buscando y ideando lugares donde poder hacerlo de la mejor manera por eso cuando empezó la pandemia lo primero que pensamos todos es cómo íbamos a trabajar y cómo íbamos a hacer de hecho no había nada como ningún lado no había nada planificado enseguida pusimos a pensar y a trabajar la imaginación gracias a Dios nosotros no trabajamos con papel desde el año 2014 porque se hacen audiencias orales y porque además todo está registrado en un sistema de gestión todo lo que tendría que ser escrito lo registramos en un sistema de gestión que nunca duplicamos en papel por lo menos en el caso nuestro escuchando entonces cuando empezó esto por supuesto como dijo Juan Pablo no les voy a repetir cómo fue todo el transcurso pero se frenaron el tema de los juicios de los juicios orales por lo menos en principio de todos los juicios salvo los abreviados incluso las cesuras las audiencias de la segunda fase que quedaron ahí tampoco se hicieron nosotros en Neuquén tenemos yo escuché a muchos acá hablar de audiencias ordenatorias de alguna audiencia previa para ver cómo es esto de volver a generar o a pensar un juicio en estas circunstancias coincido con la mayoría de las personas que hablaron de las otras provincias que es un caso por caso creo que esta es una pandemia que es un contexto donde estamos trabajando de manera urgente no estamos pensando en una forma nueva de trabajar para siempre sino en este contexto y me parece que en este contexto no nos queda otra que ir evaluando y viendo caso por caso qué es lo que pasa ¿cómo la pensamos nosotros en Neuquén o por lo menos cómo con algunos de los que yo he hablado podemos trabajar esto de los juicios? nosotros pensamos en hacer dos audiencias en realidad acá hay división de funciones administrativas y jurisdiccionales y pensamos que qué mejor que el juez que estuvo en la etapa intermedia el juez que realizó el control de la acusación y resolvió la apertura a juicio sea el que decida las cuestiones jurisdiccionales que correspondan a la luz de este nuevo contexto de esta nueva pandemia que tenemos volver a ver desde desde el punto de vista jurisdiccional si existen posibilidades de hacer convenciones probatorias de hacer algún anticipo jurisdiccional de prueba de ver esto que hablaban del tema de la virtualidad o no de algunos testigos posteriormente una vez que está esa audiencia complementaria del control de la acusación ahí sí hacer una audiencia ordenatoria que en nuestro código está establecido en el artículo 174 donde las partes con nosotros los directores de las oficinas judiciales establezcamos concretamente cómo llevar a cabo eso que se decidió jurisdiccionalmente yo les cuento que para nosotros en Zapala eso no es una novedad nosotros lo hacemos para todos los juicios porque como dijo Mario Juliano para nosotros es muy importante tener en cuenta las personas y el tiempo de las personas y además no tengo una sala de audiencias no tengo una sala de espera muy bonita ni muy amplia entonces lo que nosotros hacemos es llamar a las partes pedirle que hagan que nos digan cómo quieren que citemos a los testigos en qué orden cuánto tiempo estiman que va a durar el testimonio con el examen y el contraexamen cómo quieren que se hagan algunas cuestiones porque hay algunos casos que son más complicados otros que son menos algunos requieren seguridad algunos requieren que no sé que la víctima esté en otro lugar o lo que sea bueno todo eso lo hablamos en la audiencia ordenatoria que en este contexto de pandemia a mí me parece que es fundamental por otro lado también escuchamos mucho hablar de juicios virtuales y juicios o juicios presenciales a mí me parece particularmente que los juicios pueden o sea justamente viendo caso por caso y teniendo en cuenta en estas dos audiencias se pueden establecer no hay por qué no tiene por qué ser o todo virtual o todo presencial podemos hacer un mix y sí me parece que para eso es fundamental que haya una voluntad en las partes en cómo lo vamos a hacer esto que hablaba también Juliano de las reuniones previas bueno justamente estas audiencias son reuniones un poco más formalizadas pero no dejan de ser reuniones donde las partes se ponen de acuerdo en cómo llevar a cabo el juicio y cuál va a ser el fin y que se pueda hacer no hacerle perder tiempo a las personas que vean que el trabajo nuestro es un trabajo serio y poder llevar adelante estos juicios incluso en este contexto ahora también me parece que hay un debate que llegó para quedarse y eso es lo que todos estuvimos hablando y hablábamos respecto de la virtualidad en la justicia en nuestra provincia y como decía Juan Pablo Alderrama yo soy una de las directoras de las oficinas judiciales que administran el colegio de jueces del interior de la provincia de Neuquén y la realidad es que nosotros si no tuviéramos posibilidad de hacer audiencias virtuales y no podríamos funcionar porque estamos que somos poblaciones que están bastante separadas unas de las otras yo estoy en el centro de la provincia de Neuquén a 200 kilómetros aproximadamente de San Martín de los Andes a 400 kilómetros de Villa Langostura donde trabaja Juan Pablo que también hace audiencias en mi oficina a 80 kilómetros de Cutralco y estamos todos disgregados y todos los jueces del colegio de jueces funcionan de esa manera entonces si no existiera la videoconferencia ahora el Zoom gracias a Dios porque hasta hace poquito teníamos solo la posibilidad de unir cuatro puntos ahora tenemos la posibilidad de unir muchos más puntos de poder hacer incluso de poder imaginarnos un juicio con todas estas caritas viéndolo o sea como si fuera el público por qué no a través del Zoom si no les gusta el streaming o por ahí como puse yo hace un ratito en el chat la posibilidad por qué tiene que ser en directo por ahí si hay algún tipo de restricción por qué no podría ser también en diferido yo no le veo ninguna digamos ningún problema a eso y es una forma a lo mejor también de hacer que la gente empiece a importarle nuestro trabajo porque es cierto también lo que dijo algún otro compañero por ahí nadie viene a los juicios salvo algunos muy puntuales las salas de audiencias nuestras no se llenan de personas para mirar el trabajo que nosotros hacemos a nadie le importa mucho de hecho todas las reflexiones también que hizo Mario Juliano me parecieron espectaculares también respecto de esto a veces los jueces uno siente que le habla que se hablan entre ellos más que hablarle a las personas y muchas veces ese es el gran problema de por qué las personas no se sientan a mirar un juicio porque no entienden nada y a lo mejor esta es una forma es una de las digamos de las buenas costumbres que nos va a dejar la pandemia o por la buena la oportunidad que podemos tomar de la pandemia por otro lado uno de los grandes problemas y también tomo lo que dijo Leti hace un ratito nosotros tenemos mucha población disgregada de todas las personas que no pueden llegar a veces hasta acá o que no tienen conectividad en sus casas una de las funciones en la oficina judicial también y pensando y planificando cómo podrían ser los juicios y también muchas audiencias que todavía no hemos hecho en masa para que ustedes sepan yo tengo para gestionar todavía 110 audiencias que me pidieron la fiscalía llegó a pedirme 175 audiencias de formulación de cargos de las cuales yo no las puedo hacer todas de corrido yo administro una oficina judicial que hace aproximadamente 100 audiencias mensuales no más y en un momento llegamos a tener un déficit de 170 audiencias para gestionar justamente porque no estamos podiendo hacer las presenciales y hay mucha gente que no puede venir a la oficina entonces generamos acuerdos y estamos coordinando con los juzgados de paz de otras localidades para que ellos puedan salir desde los juzgados de paz hacer audiencias pensando en los juicios en los juicios así virtuales ¿no? yo creo que los juicios se pueden hacer creo que el desafío es enorme que las ganas están y que los recursos los tenemos también coincido con algunos de mis compañeros que hablaron de miedo y creo que el miedo a la virtualidad muchas veces tiene que ver con los mitigantes porque es saber que no tenés digamos no tenés backup no tenés te tirás a la pileta es más difícil es más difícil que la presencialidad real si queremos llamarle ¿no? me parece que pasa más por ahí que por otro lado un poco el miedo a hacer audiencias virtuales más allá de los argumentos filosóficos jurídicos que haya soy eso nosotros acá hacemos eso juicios y audiencias y esta es la forma en que hacemos la pizza muchísimas gracias Buki muy amable muchas gracias por haber estado bien en alguna medida todas las cuestiones que han ido saliendo en el chat se han ido contestando en las distintas exposiciones así que salvo que exista alguna otra pregunta creo que entre las cosas tratando de hacer una síntesis y no ocupando diez minutos por supuesto me parece que algo que queda claro en todas las exposiciones es que acá no se trata cuando hablamos de incorporar la virtualidad como una herramienta más al trabajo judicial no estamos hablando de generar una máquina de hacer chorizos sino que lo que estamos hablando o lo que estamos tratando de poner en debate es justamente cómo brindamos un servicio de mayor calidad y cómo nos adaptamos también a las circunstancias que nos tocan vivir y me parece que los argumentos de todo o nada que es un poco lo que ha pasado en muchos debates sobre todo en redes que las redes por ahí no permiten entrar más a profundidad en los argumentos las discusiones de todo o nada hacen perder de vista que hay muchos hay un pantón de colores no hay un blanco y un negro solamente y sobre todo a quienes trabajamos en los sistemas judiciales nos interpela cómo justamente hacernos cargo de ese pantón de colores y cómo seguir prestando el servicio porque si no la otra alternativa que nos queda que a mí la verdad es que no me gusta mucho es asumir que no solamente no somos un servicio esencial que eso ha quedado claro sino que servimos para bastante poco y entonces todo el dinero que periódicamente se eroga en nuestras funciones démoslo al sistema de salud pública y al sistema de educación que para hacer un paralelo en todo este tiempo los chicos y las chicas siguen teniendo clases virtuales con problemas superándolos pero siguen teniendo clases yo no he visto un debate en términos de no vamos a dar clases virtuales han aparecido debates asociados a cómo se trabaja en este nuevo entorno y cuáles son los derechos involucrados pero esta cosa que hacemos a mí me sorprende mucho porque por lo que decía Nicolás no hablemos de nubes hagámonos cargos de que un poco relojeros tenemos que ser y seamos más precisos y precisas a la hora de sostener argumentaciones sino nos quedamos como dice un amigo mío que admiro mucho nos quedamos en la nostalgia de los 90 y de ahí nos salimos y eso no es bueno yo antes de cerrar quiero darle la palabra a Ivana González porque me parece que hay algo también en esto que debe rescatarse desde los feminismos y es que en realidad este encuentro se gestó en una charla de sábado por la noche en este debate acalorado que sostenía Juliano y Bovino viendo quién tenía razón lo voy a decir de forma educada mientras ellos seguían en el debate sobre quién tenía razón nosotras empezamos a hablar de hacer un zoom por suerte muchísima gente se copó hemos tenido prácticamente todo el tiempo esta sala con 100 personas más 45 o 50 personas viéndolo en Facebook así que en pocos días organizamos casi un congreso virtual porque mientras algunos se ocupan del mercado hay otras que nos ocupamos de los cuidados y como parte de los cuidados tiene que ver con dar respuestas no quiero dejar de mencionar algo y después le voy a dar la palabra a Ivana para que cierre no solamente hemos tenido gente de México de Perú de Ecuador de muchos países y de muchas provincias sino que además en los mensajes que han ido dejando en la transmisión del Facebook podemos ver que hay gente que se ha quedado viendo este debate que no trabaja en los sistemas judiciales ni litigas sino que pertenece a asociaciones a organizaciones vinculadas con determinados derechos que también tienen una preocupación y una tensión sobre qué va a pasar con los juicios y qué va a pasar con el sistema penal así que esto es altamente democrático y lo segundo que quería decir antes de cerrar es que hay que abandonar un poco federalia al menos por dos años estos debates que se sostienen en términos de que todo sucede como pasa en Comodoro Pi a las provincias nos hieren mucho porque cada provincia tiene un sistema distinto pero ustedes lo han visto de acá desde Chaco hasta Chubut y seguramente en Tierra del Fuego y en Santa Cruz también estamos todos y todas haciendo esfuerzos por brindar el mejor servicio posible entonces seguir sosteniendo las discusiones en términos de todo o nada o en términos de si llega un secretario hoy nos reíamos con Juan Pablo de la palabra secretario realmente porque en nuestro sistema ya no existen los secretarios y las secretarias y no es que nos den risa esas personas nos da risa que en pleno siglo XXI se siga discutiendo en términos de que necesito un funcionario con una categoría que dé fe de que la persona va a declarar es que a mí la verdad es que me causa gracia nada más que gracia nadie quiere estar en un juicio si no es porque le tocó y hay bueno Leonel ya lo dijo todo sobre la valoración de los testigos entonces tenemos que ser un poco más serios le quiero dejar la palabra a Ivana porque en realidad ella ha sido la gran promotora de esto y agradecerles a todos y todas decirles que en estos días vamos a compartir el link porque esto va a quedar grabado para que si quieren puedan retomarlo y siempre será bienvenido el debate doctora González ahora sí use todo el tiempo que quiera y cierre el evento no ni lejanamente voy a hacer hay que ir a cenar es lo único que le quiero decir necesariamente en pandemia también se cena no voy a ahondar sobre aspectos que han tratado de una manera brillante a la que nos tienen acostumbrados en realidad Nico Mario Leonel todos los expositores de modo general hicieron hincapié en cosas que nos están haciendo ruido a todos y aparte voy a usar la frase famosa de nuestras charlas de sábado a la noche Leticia yo siento si lo voy a hacer lo voy a hacer yo siento no sé si se acuerdan del mundial 90 Canigia diciéndole a un Diego que estaba como en las nubes y Brasil nos metía bolazo bolazo y el palo nos venía saldando y en un momento se lo ve claramente en la cámara Canigia que le dice a Diego Diego ponete las pilas nos están cascoteando el rancho bueno yo siento eso es lo que le decía Leticia siento que nos están cascoteando el rancho y no podemos hacernoslo tonto no podemos mirar para otro lado hablé muy brevemente después de hablar de que hablar de mis colegas acá chubutenses hice hincapié en algunos aspectos yo creo que ante todo necesito rescatar de esta reunión magnífica que la organizadora a pleno es Leticia sin ninguna duda porque tiene todas las el conocimiento del que yo carezco realmente pero eso no no por eso me voy a negar a lo que deba o permita hacer avanzar los procesos y responder a las necesidades de las personas los justiciables como lo podemos llamar porque tenemos ese deber desde la Administración de Justicia yo creo que ante todo en estas discusiones tenemos que proponer o promover la abolición de las invocaciones o de las presentaciones o de las presentaciones invocaciones de derechos principios o garantías en abstracto algo que estaba diciendo Nico por mucho privado basta ya de hacer invocaciones en abstracto porque nos hacen retroceder en el tiempo nos vuelven realmente nos vuelven a un lugar a un estado anterior nosotros lo que tenemos que hacer es discutir en concreto entonces la existencia del agravio frente a todas estas cuestiones que estamos tratando es básica es un límite de racionalidad el que propongo en este sentido en el caso a caso como dijeron una y otra vez y en el tema a tema yo cuando metí la cuestión que tenemos una limitación acá reglamentaria porque está en el código objetivo en relación a la incomunicación de los testigos obviamente provocó que Mario con su gran genialidad y cercano habitual hiciera un comentario que yo defino como bovinesco porque de la otra cara tenemos a otro genial haciendo ese tipo de ironías que bueno que nos escapan a todos los mortales porque son tremendos y aparte con una velocidad y una lucidez increíbles y yo me muero de la risa lo disfruto pero al 100% no, yo digamos la publicidad es algo que en términos materiales es mucho mejor custodiada en sentido concreto de república como control de los actos de gobierno como decía Mario desde lo virtual definitivamente el espacio físico de una sala de audiencia nos impide pero por completo poder cumplir con ese precepto yo me refería en particular al conocimiento en simultáneo de ciertas personas y estoy viendo soy muy trucha realmente soy una inventada en materia informática pero seguramente no debo andar lejos de lo que se puede preservar la presencia en simultáneo de determinadas personas bajo determinados insisto fundamentos en concreto discutidos en el contradictorio del que ya no vamos a salirnos ya no vamos a salirnos de esto esto es para adelante nunca para atrás me niego 100% a ir hacia atrás esto es la idea general creo yo y si hay que mixturar virtual con presencial con mamparas con trajes espaciales y máscaras arruinando toda posibilidad de algún tipo de los que no tenemos los que no tenemos pareja arruinando toda posibilidad de alguna vez conseguirlo y menos en el ámbito laboral bueno como sea pero hay que seguir adelante y hay que discutirlo en el caso a caso yo me niego ar a las posiciones abstractas y generales y el planteo de bueno y también a los extremos que por ejemplo la genialidad esta que yo marcaba de estas dos grandes personalidades de juristas argentinos tiene que ver con yo no puedo escuchar a Mayer comparando a Mayer que quien no ama Mayer a ver levante la mano el que no ama Mayer nadie no ama Mayer todos lo amamos Julio el tema es no puedo escucharlo o leerlo comparando registros escritos con registros tecnológicos actuales como una vuelta a la inquisición porque es imperdonable no a mí o sea a mí realmente me decepciona no no me decepciona realmente imposible no me decepciona Mayer pero me hace ruido yo creo que nosotros tenemos que pensar la manera de utilizar todo lo que tenemos en nuestro alcance eso es básicamente para mí la idea fundamental de esto y sobre todo el límite tiene que ser el agravio los planteos en abstracto y en genérico no van a tener posibilidades de prosperar me parece porque se nos viene bueno nos están respotando el rancho como dije así que bueno nada más eso y agradecer en el alma tanta participación y bueno tan prestigiosas y adecuadas intervenciones que hubo de ti bueno muchísimas gracias Ivana muchísimas gracias a todos todas todes saludos grandes y esperemos volvernos a encontrar si pronto no podemos en la presencialidad no perdamos de vista que estos mecanismos nos permiten estar desde Costa Rica hasta Tierra del Fuego desde México hasta Chubut vinculados y eso no es poco sin más les agradezco muchísimo sobre todo a los expositores que dijeron que sí inmediatamente pese al escaso tiempo y nos estamos viendo pronto adiós gracias 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 gracias